PANDA BAKURIU RUN TOBAS LOS WINNERS Vamos a final, esta bien Esta bien, esta bien Esa BAKURIU es PADUKA A ver Aptil que es parriado Tatsu, Aptil Aptil al corner Bred and butter de BAKURIU Eso es una especie de incógnita en el matchup Es como va a responder El rango medio raro que tiene Kiryu Con su bounce Y los memes de Kiryu Es un personaje medio raro de copiar Con sus floatings Y tiene muchas herramientas Bastante multi-hit Bastante multi-hit Para el focus de Ryu y Ken La piedrita supremiándolo No lo mata, es bastante pesado Un buen punish Para agarrar el focus Vaquero, el vaquero le va a sacar Y le saca al púrido Si, si, es conocido por Por tauntear Está bien Para IParse A ver vuelve tranquilo El doble, si El doble no va a ser punisheado Dauntash muy rápido No, 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 no Downsmash Creo que es un running downsmash Ah Trabajo no está encontrando la forma de Oye no, no No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Lo siento, si contra los chotos quizás no sea mucho, pero... Uy, eso era algo que me parece incógnita en este stage en particular, cómo landean los dos. Bueno, están landeando. Es que cuando les pegas terminan en el corner uno o el otro, así que creo que por eso... Su estado de ventaja es muy bueno para uno y lo mismo para el otro. Ah, y el api, neutral. Muy paciente panda. No, no, no estaba cayendo en el juego de Bacurio. No es que está haciendo paciente sin hacer nada, sin irse. Es que se está moviendo bien entre las cosas. Entre las hitboxes que tira Bacurio. Y ahí no sigue el solo. No sé si tenía el Tatsu. El doble salto lo tenía claramente porque si no hubiese llegado. Pero ahí se le está apurando. ¿A qué arma? Sí, sí, sí. ¿Multipit? No puede agarrar. No se lo puede agarrar, no. Normalmente te pega un down tilt, backdash, un salto. Ese me hace como el salto fair tal vez le gane ahí. Salto por el fair, perfecto. Uy, ese... Choryu. Choryu. Ahí está el Manta. Sí, lo mata el Kirby, es muy liviano. Ya le saco dos Spawns. Está parejo, está parejo. Un combo de... Ay, el Smash. Cuidado con esta situación. Haitatsu. Sí, muy buena elección. Ay, le están leyendo todo lo de Spawns. Estaba activo. Me parece que no sabe responder a la presión up close que tiene. Que tiene Kirby, es horrible. Sí. Hay que respetar algo. Y con todas las T-Hits. No puede usar Foku porque le pega el down. Puede que no sea el mejor protagonista de todos, pero tiene cosas que hay que respetar. Sí, sí. Como yo, chicos. Muchos perdonales, que no me acuerdo ahorita. Porque la ballista es muy buena, chicos. Y vamos... Uy, uy, uy. Casi lo más... Dios mío. Ya está muy IV en el juego otra vez. Al Backear no le pega el tamaño que tiene Kirby. Es muy bajito para que le pegue una cosa así. No ha matado de ambos. ¡Noooo! Lo gana Panda un set que la mayoría del juego fue a favor de Panda. Ahí mucha más opción no le quedaba. Podía hacer un Smash Datsu. Y si reaccionaba antes con la pietrita, llegaba. Fue el downbeat. Que no me lo esperé. Creo que nadie se lo esperaba. En el stock hizo uno muy parecido. Sí, sí. Pero fue tipo... Es bueno porque tenía el 70% y quizás alguien pensaría no lo va a hacer. Claro. Y le funcionó. Si, porque la pietrita no debería funcionar del todo. Pero es una opción. No, no. No vi que le hicieron, chicos. Lo siento. Encima si estás coronereado, viste. Tenés que volver. Tenés que... Presta la atención a varias cosas. La roquita desde... Coming from downtown. Desde arriba de todo. Sí. Mira, parece que se decidió. Se decidió. El runback. De vuelta en final. Pero este final... Digo... Veníte a casa. Yo te juego acá con... Saku Castle. Es casa de Ken. Es de Ryu. Bueno, pero... El Street Fighter. Lo aceptan a Ken. Crece. Va, va. Uy. Pero... ¿Vuelve? Sí. Estaba en... 30, creo. Sí. A mí me encantan los... Los parrios de... Bapurium. Los que se todos... cuando notan... Que entrenan un montón. Ah. Le leyó que estaba saltando después de... Las interacciones y... Da... Un error. Listo. Ah, el reset. Estaba buscando un reset. No se lo dio. Está pegat... Está muy even todavíe. Sí. Ah, le quería tirar el Shory. Está corneando muy bien. Está haciendo la de Valkyrie. No dejándolo salir, digo, entrar al stage. Air dodge por parte de Valkyrie. Uy, le pega. Eso fue el nerf de que no tiene tanta invulnerabilidad al principio. Está buscando. Max ahí no llega a menos que haga un power Shory. El Valkyrie le oprimea. Nota que le está costando un mundo a Valkyrie. Pegarle, pegarle. Sí, pegarle el move que le sirve. Pero ahí está, perfecto. La lead. Dash down till Shoryu. Está saltando para evitar todos los memes de Kirby. Ah, y lo mata. El nerf. Uy, muy bueno. Y vuelve, tranquilo. Mix up. Está golpeando. Muy bien como haría para esto. Más da? Yo pensé que tenía más prioridad. Uy, no, tiene el salto. ¿A dónde el fútbol? Ya murió. 196. Está nerfeado un poco. Ahí lo va Curie riendo. Lo logra gravear al fin. Lo saca. Paciencia, paciencia, paciencia. Se agacha a Kirby y no le puede pegar nada. Sí. Ni gravear ni nada. Olvida, tío. Vamos a ver. Como que landea. Pegar. A lo mejor a Kirby le gusta aprovechar como pear. Pero no sé si sea muy bueno contra Kirby. Que se vuelve una panqueque. Y no le pega nunca. No lo logra. El reset, sí. Ahí está. De vuelta. La primera no funcionó. Me parece que lo puedo intentar. De vuelta a ver qué pasa. Y funcionó esta vez. Al parecer va Curie ya está en sub. En the zone. Exacto. Ya. Tatsu. El combo da un Tatsu. Doble Tatsu. Al corner. El reset. Listo. Ahí está. Está muy bueno. Si bien la herramienta del pear, por ejemplo, no te sirva tanto cuando Kira está cayendo. Cuando Kira está en el aire. Es un sitting duck. Anda, pegale el pear. Ahí está. Chao. Ner ha downeado. Chao. Listo. Lo sacó. Lo mandó a su casa. Sí. Bueno. Perfecto, viste. Un lead impresionante. Paciencia. Supo cuando tiene que entrar. Sí, sí. Perfecto. Quizás no sabía jugar la Kirby. Y digo, ah, ya. Ya no me como más. Hace los grab wiffeados ni las cosas. La presión. No hizo el down B de Kirby. No. No le dio mucho la situación para hacerlo. Claro, exacto. Quizás se sentía un poco más... ¿Cómo se dice? Es cómodo haciéndolo antes que ahora está... Sí. Y al parecer van a ir a Pokémon Stadium. Sí. Ah, mira. Pique de Panda. Uno a uno. Esto puede estar para cualquiera. ¿Va a cambiar? Puede ser. Está pensando... Está pensando... Pinky, Pinky Mochi. Sí. Sí. Tantric. Pero... Bakuru no la duda. Él sabe... Uh... Uh... Evil Kane. Está molestado. Evil. The tank. Kirby, bueno. Game 3. Al parecer le gustó. Esto también cambia. Yo me desperté recién. Digo, yo llego, veo esto y digo, wow. Impresionante. Vamos al baño y ves que Panda ganó. Ahora está uno a uno. No te lo pierdas el Game 3. Te lo puedes perder. Se agacha y esquiva el Hadouken. Neutral. Meet me. Se agacha. Tatsu. Ah, sí. Después del Tatsu. Sí, sí. Dauntil. Tatsu. Uh... Esa situación muy peligrosa para... Para Kuriu. Pero... Logra 4. El Tatsu. El Tatsu. Muy bueno. Especialmente los combos. El combo de Dauntil. Dauntil. No sé qué. Sí, porque si lo erra, el otro está en el aire y mucho más que... No sé qué tan bueno sea. Especialmente el Hadouken. Espero le funcionó. Empezó cambiar con... No. Apear a Heavy Joryu, pero no lo logró. Uy, el Medium Joryu. Si vos estás apretando para adentro, el Medium Joryu te va a matar mucho más antes de lo que diría. Porque estás tirando literalmente el peor DGA que le podés tirar. Si ahí le leyó... Este es literal un anti-aereo. Electric Fighter. Le leyó el DGA adentro. Chao. No, until Tatsu. No, no. Crece el King. Al corner de vuelta. Tal... Ya Bacurio está en la zona. Sí. No le podés rolear a Ryuu porque se da vuelta. Porque se da vuelta solo. Se da vuelta completamente solo. Aléjate. Resete a Neutron, pero no quieres que te agarre con los combos porque si no... 80%. Sí. Ay. Ay, es el Down Smash. El primer game le estaba tocando el escudo malo de alguna manera. Y ahora... Y ahora... Al revés. Al revés. Al revés. El escudo a Bacurio. O sea, habló fenomenalmente Bacurio. La verdad. Sí, completamente. Tipo... El escudo de Panda se pierde. ¿Cómo le puede ir? No. Sí, sí, sí. Los dos personalmente tienen... Panda tendría que volver a... Estaba jugando en el Game 1. Tipo, antes estaba pasando un montón del escudo. Ahora... Tipo... Y es gardeando los... Sí, sí, sí. Ahora está... Ahora está... Ahí saca el stop. Desde arriba. Vamos a ver qué logra hacer Panda para volver a salir del juego. Algo. Un edge go. Algo así, temprano. Sí, sí. On stage. Difícil que lo maten, me parece. Ay... No sé con qué hubiese treinado, pero... Tal vez le estafea un salto. A ver, a ver. A ver, a ver. Ahí está. Ahí lo agarra. No, sigue vivo. Sí. Bueno, está 88. Ay, no... Ken. Ken de 31. Sí. Eso maten. Ah, no llegó. No. Vamos a ver. Puede ser Panda en su último block. Ah, casi. Lo tenía que regresar. Últimos token winners. Igual... Está jugando muy bien. Fenomenal, de hecho. Le logró sacar un game a... Y vemos que... No se va a rendir. Ah, sí. No, chao. Sí, sí. Impresionante. Llega. 2-1. Adaptándose. Cuando... Losers. Hizo lo que tenía que hacer. Fenomenal, la verdad. Fenomenal, la verdad.